Armamento de Brava, para la gente que no sepa el armamento que tiene este personaje es un armamento reciclado entre comillas, vale, pero muy buen armamento, es decir, es un armamento bastante, bastante, bueno, no os hagáis fijar en el arma que tengo seleccionada porque el armamento ideal es este, vale, es este que tengo aquí, o sea, el arma principal siempre se va a utilizar el arma de capital, la para 308, vale, como segunda arma principal tiene la K, la Kama, perdón, RS, que es el arma semiautomática, el rifle de asalto que tiene, en este caso pack, vale, un rifle semiautomático que es Jesucristo, tiene 69 de daño, o sea, es una auténtica barbaridad, pero principalmente se va a utilizar la para 308, como armas secundarias tiene la Super Shorty, vale, y tiene la USP40, la USP40, la pistola de los españoles, para la gente que no lo sepa, la pistola que tiene Jackal y que tiene Mira, vale, y es una pistola muy buena, pero obviamente también se va a utilizar la Super Shorty, en general es un armamento que cuando te apetezca jugar con otro arma que no sea la Super Shorty, puedes hacerlo, ¿por qué? porque la USP, por ejemplo, es muy buena pistola, y oye, no te apetece jugar con la para 308, vale, cámbiate al arma semiautomática de back, que oye, que también es muy buena arma, y aunque piense que obviamente prefiero utilizar, primero siempre, la para 308, como arma, en este caso, como segunda arma principal, que cuando te aburras de esta, puedes utilizarla, está muy pero que muy bien, hay otros operadores que literalmente, como segundo arma principal, tienen armas de mierda, en este caso, de Brava, no lo es, o sea, Brava tiene un armamento muy pero que muy bueno, pero el armamento que yo os recomiendo con este personaje utilizar, es la para 308, como arma secundaria la Super Shorty, y como utilidad, eso ya, lo dejo un poco, eh, a vuestro gusto, ¿por qué? porque tiene granadas de humo, y Claymore, esto ya, realmente, depende de, eh, gustos, y depende de la situación, obviamente, de la ronda, yo principalmente, siempre, la llevo con humos, ¿vale? Pero como digo, esto ya lo dejo a vuestros gustos, ¿vale? Así que nada, vamos a jugar una partida con este armamento, vamos a jugar con, una partida con Brava, con este armamento que yo creo que es el mejor, igualmente, dejadme aquí abajo en los comentarios si vosotros pensáis que hay otro combo diferente a este, que, que sea mejor para jugar con Brava, y nada, vamos a dar de caña. ¡Vamos allá, amigos! Vamos a ver qué podemos hacer, estamos en el mapa de lo que hacemos, un poco mapa de mierda, pero, eh, bueno, la vida, eh, es dura muchas veces, ¿no? Con nuestras decisiones, vamos a ver si podemos hackear cositas, vamos allá, vamos a dronear un poquito, ¿vale? Vale, pues me han roto el puto drone de primeras, maravillosa, ok, eh, vale, no hay nadie aquí, o sea. Me mata de primeras, tío, me mata de primeras, joder, ando ese ángulo, o sea, me mata de primeras, tío, que F, y, bueno, no pasa nada, amigos, es lo que hay, la verdad, y está bien, o sea, no pasa nada, joder, tío, holdeando ese ángulo, nos ha matado a todos. Bueno, no pasa nada, chavos, es la primera partida del día, está bien, ese tío literalmente nos ha matado a todos, holdeando un ángulo. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Puede pasar, puede pasar. F, la verdad, es que este mapa, en ataque, precisamente, es un mapa difícil, que digamos, ¿no? Es un mapa complicado. Hostia, Josef, desde primera rueda, diciendo GG ya, oh, mi puta madre, ahí estamos, son las 10 de la mañana, Josef, un poco de calma, amigo, por Dios, un poco de calma. Vale, bueno, vamos al lío, tú. Ya vas a ver si puedo meter, aunque sea dos ronditas, a ver, dos ronditas sería increíble, ¿no? Pero, pero bueno. Vamos a creer, amigos, vamos a creer, vamos a, vamos a intentarlo, por lo menos, yo que sé. No entra el dron por aquí, está hasta, ¿de verdad? Guau, no me lo puedo creer que no me entra por una dronea normal este dron. Pero me... ¿Ahora, coño? Uh. Vale, lo hemos hackeado, maravilloso. Vale. Ojo con ese, tío, me voy a dedicar a hackear, o sea, a tocar los cojones, lo sea, venga. A ver si puedo romper el mud. Malo. Vale. Ok, rompemos ese mud y luego nos va a molestar. ¿Hemos sabido esto ya? ¿O no? Vale. Me ha tirado la piña por abajo. Barça. Ah, pero no ha hackeado el mud, eh. Hay un tío jugando a la isabel. No podemos saber todavía, me lo estás diciendo en serio. Va a salir la ley B, eh. O sea, va a salir 100%. No va a salir. No va a salir. Vamos a seguir utilizando esto. Vale. 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 Puedes abrir aquí, si quieres. A ver, tenemos un tío en bar. Que de hecho, no sé cómo lo he metado. Madre mía, tú. Ja, mi puta madre. Ja, mi puta madre, tú. Hay que meter presión por aquí, chavales. Vamos a abrir esto, tenemos tiempo. Vale. Tenemos tiempo, o sea, hay que tirar... Hay que tirar un smoke aquí, eh. Vale. Vale. ¿Hemos abierto esto todavía? Hay que abrirlo. Vale. No, no, tío. A ver, tenemos un tío a la derecha. ¡Vamos! Lo he dejado Injur, tú, de milagro, tío. Hemos ganado esto literalmente porque hemos tenido la mayor suerte del universo. O sea, yo me he cargado a este tío de milagro y hemos tenido la suerte de que el Ace ha dejado Injur al Kaid. O sea, increíble. Aunque sí que es cierto, el complicado de matar era el Castle. Nos lo hemos cargado. O sea, teníamos tiempo para girarnos y matar al Kaid si hubiésemos querido. O sea, pero bueno, que ya fuese a salir es otra cosa. Pero igualmente hemos ganado, que es lo importante. Vale. Vale, para cambiar un poco el armamento y para que veáis un poco todo, aunque ya he dicho cuál es el armamento que yo usaría con Brava, vamos a utilizar el arma semiautomática, que repito, es un arma increíblemente buena. De verdad, es un arma increíblemente buena y ojalá que me salga una muy buena ronda para que realmente podáis comprobar que el arma efectivamente es Jesucristo. O sea, está muy pero que muy bien. Pero bueno, vamos a ver a dónde van. Supongo que eran al mismo sitio, supongo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Oye, podríamos pillarnos una Claymore, ¿no? A lo mejor. A ver, aunque yo creo que ahora vamos a tener que pusear por atrás. O sea, hemos ganado esta ronda porque yo he tenido que romper castles. Me he dedicado a romper castles y a abrir, bueno, zonas en las que, pues en este caso, no puedan moverse tan fácilmente los defensores. Que por lo menos tengan una ventana abierta y digan, hostia, cuidado que pueda haber alguien aquí. Quiero decir, tampoco estoy en mi casa, ¿sabes? Pero yo que sé. Vamos a tener un alivio aquí en Cachimbas. O sea, es que en Cachimbas digo en Geisha. A ver, pusear solo es lo que no me apetece, la verdad. Pusear solo es lo que no me apetece, sinceramente. ¿Sabéis? Entonces, no sé, es que aquí nadie habla. O sea, esta partida está siendo un poco... Esta partida está siendo un poco... Ya me entendéis, ¿no? Vale. Vamos a ayudar a cuidar con esta ventana, amigos. He puesto casete aquí. Lo que han hecho, vale, efectivamente. Vale, pues lo primero que vamos a... A ver, me tendría que haber puesto Claymore. ¿Lo veis? Me tendría que haber puesto Claymore. Vamos a reponer este castle de primera, va. Tres, cuatro... ¿Cuántos eran? Cinco, seis, siete, ocho... Buah, es que le faltan pocos. Vale. Hemos puesto a Erja para mí. De locos. Cuarta, maravilloso. Vale, esto es buenísimo. Hay poca gente, punto, eh. Hay poca gente, punto, eh. Hay poca gente, punto, eh. ¿Vale? Cambio cargador. Pongo más munición. Bueno, con la sonora con la sonora. ¿Cuál es un dragón? Un de las güeyes son bar. ¡Dragon and bar! No me lo puedo ver. ¡Recargo! ¡Cubridme! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Seguís en Drago? Es un Drago del Osmo Sigue en Drago el tío Bueno, bueno, bueno Don't pick, don't pick Sigue en Drago el tío Bueno, me parto la polla O sea Qué tío más puse, tío Qué tío más raro O sea, que hace en Drago todavía, tío Bueno, increíble Le he dado la espalda todo el rato O sea, menos mal que el tío también No sé Es poco espabulado, si no Vale, yo creo que esto lo ganamos Muy buena ronda O sea, hemos puseado tremendo Con el O el esta Así que perfecto Y como bien habéis visto Hemos tenido un poco de suerte Habéis podido comprobar Que efectivamente el arma semi-automática Esta, bueno Es un arma muy buena O sea, es un arma que Te cumple ¿Vale? Aún así Repito Sigo prefiriendo la para 308 Me parece mejor arma Ya solo con ser arma automática Y en general tener Unas buenas estadísticas O sea, están muy bien, ¿no? 2-1 Oye, esto es con lo que soñaba De pequeño La verdad Está muy bien este resultado Ojo con esto Me pillo un kazkan Y vamos modo cerdos, tío Es que a ver Si matamos a uno con las trampas Sin hacer absolutamente nada Esto es una ventaja brutal, ¿no? Así que vamos a intentarlo Aunque yo también os digo Soy bastante malo con las trampas O sea No sé Mis trampas Suelen caer Poca gente en mis trampas Pero bueno Confío Confío plenamente en esos dos Vale, vamos a quedarnos Por esta zona Yo sé que estoy siendo un poco cerdo Al pillarme kazkan Pero bueno Aquí hay que ganar, amigos O sea Aquí hay que ganar Aquí se hace lo que sea por ganar Vale, tiene una osa Lo estamos viendo Tengo C4 No tengo Rappel aquí ¿Qué? ¿Qué? No sé Lo que me hace eso Vale Me sorprende que eso No haya sido cabeza La verdad Le he dado la madera Supongo, ¿no? Ojo con esto Ojo escalera esa O sea Vale, ahí está una brenda, ¿eh? Maravilloso Vamos a aguantar O sea No tengo info Es que no habla mi equipo Es increíble El equipo menos hablador de mi vida O sea Guau Ojo, está andronando Cuidado Está entrando por abajo Pues nada, tío Aquí estaremos Lleva un minuto Y literalmente no han hecho nada No Ojo el ya, ¿no? Pues le van a pushar aquí Se hace importante Eso Ha buscado eso Reponiendo cargador Aventamos Tengo el pixel O sea Quince segundos Queda un enemigo Buena Nice Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han dado la kill del Blackbird? ¿Qué ha pasado, gente? Es como que Me ha saltado como un hit Como que hubiese matado a alguien ¿Es que han matado al Blackbird también? ¿O qué, tío? O sea No sé Ha sido un poco raro, ¿no? Ha sido un poco raro, ¿no? O sea Un poquillo rarillo Todo esto Lo que está pasando aquí Pero bueno Vamos ahí Estamos ganando Que es lo que importa Así ya está Primera oportunidad del día Lo siento Ok, me gusta Bueno Nice ¿Qué nos pillamos? Nos podríamos pillar un castle Y aquí hacer la strat De nuestra vida Pero yo creo que voy a seguir siendo Un puto cerdo O sea Yo creo que voy a seguir siendo Un cerdo extremo Y me voy a seguir pillando Un Katkan La verdad Es que lo siento mucho O sea Literalmente me apetece, tío Vale Me faltan otros dos Que los voy a poner No sé dónde ponerlos Los voy a poner aquí, tío O sea Confío plenamente Que si entran por aquí Se los coman y muera La verdad Ojo con la zona esta De Geisha y todo eso Vale Vale, piano Tengo que piano Ya no quieres piano He entendido piano Te lo pregunto Vale, está abriendo ya el bridge El enemigo El enemigo ha encontrado Una bomba Este es por el flow Bueno De momento aquí no tengo Nadie Así que Maravilloso Mira, ahí viene mi novio ¿Dónde está? Creo que se ha ido Para Para ella Oh, me ha roto Los cazcan el perro ¿Eh? Los primeros de trampa Tonto Mira, ahí viene otro Mi segundo novio Se va para atrás, tío Se ha cagado No me quiere ver No quiere hablar conmigo ¿Qué es un dragon? Esa puta Esa puta barla me ha jodido Hijo de puta Buen D4 Ahora Bueno Dragon ¿Por qué no lo ha hecho Walvan en el Sledge, tío? Era free kill este Ah, es onside One office Nice ¡Buen player! ¡Vamos! Oye, pues muy buena partida ¿Eh? Joder, hemos tenido un poco de suerte Sí que es cierto Porque en el mapa de Clascacielos Primera partida O sea, estábamos un poco borrachos incluso Así que muy buena partida Dejadme aquí abajo en los comentarios Cuál es el armamento que estáis utilizando Para jugar con Brava Y si realmente os ha ayudado este vídeo Pues oye, dejad un fuerte me gusta Y una buena suscripción Y se agradece bastante Joder, así que nada Nos vemos Chao, chao Ese adiós